Hombres después de una ruptura amorosa Perdí a su amor por sonso Por reclamarle lo tonto Y me denme mi cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fío que me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo De piedra, mujer De piedra Me duele tanto que no me vuelvas Que no me dejes, que no te quiera Porque estás hecha, mujer, de piedra Botella tras botella ando tomando